¡Aquí va, chicos! ¡Apagüera, víctima! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde, dónde! ¿Dónde? ¡Está lejos, está lejos! ¡Está lejos! ¡Con las palmas arriba, que suene! ¡Cuidado! ¡Mira eso! ¡Con las palmas arriba, señores! ¡Cuidado! ¡Fuerte los aplausos, señores! ¡Mira qué bonitos! ¡Fuerte los aplausos para los rutinos! ¡Baramático de Nina! ¡Eh, eh, eh! ¡Somos producciones rodinales! ¡Echo de Canuto! ¡Ah, ah! ¡Ay, sigue, 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 sigue! ¡Mira, agarría las palmas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Muérselos aplausos, que cosas más chérenes, señores! ¡Con más piccolinas! ¡Las casas másticas! ¡Ari, ay, ay! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Eso es el goceo! ¡Eso es el goceo! ¡Con las pulsas tarifas, señores! ¡Eso es! ¡Eh! 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 ¡Eh!